Sí, ustedes han observado todo lo que se ha colocado, la reja, el cristal templado, las luminarias, el pasto sintético, el mobiliario, la cancha de usos múltiples de la cual estamos, y que por supuesto, estas canchas además de pádel, queremos decirles que habrá palas para que quienes no las tengan y quieran aprender, pues solamente las puedan solicitar.